Roto de cabeza El lugar donde esconderse Solo dos minutos disfrazarte de hombre fuerte Y después sufrir y pasar la vida Dale rienda suelta a tu locura intransigente Harta de tristeza reprimida Triste embrollo de lo que no entiende Miedo de perder lo que más tiene Ver un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan Desachar la paranoica solo y hasta el alba Lai, 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 la No encontrar respuestas en el lago más profundo, eso hace sentirse miserable Ver como un amigo no te miente, verse reflejado en lo que siente Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan, de esas charlas paranoicas solo y hasta el alba Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan, de esas charlas paranoicas solo y hasta el alba La banda con la cual venimos tocando hace bastante y vamos siempre juntos para todos lados es Eduardo Arteaga, vos Federico Marinari, vos Rodrigo Galván, que es el más jovencito, es bajista y vos también tiene en este último disco algunas partes de composición de tramos musicales algunos interludios y eso Iván Garrone, que es guitarrista y vos Horacio Tobe, teclados y vos y en esta ocasión el hermano del papo, de Enrique Guzmán Alejandro Guzmán está acompañando a su hermano, el papo Enrique Guzmán y son los que están llevando la percusión en este caso el que siempre está con nosotros es el papo Enrique Guzmán que es para mí uno de los mejores percusionistas que yo conozco pero aparte por la... porque él toca todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!